La gente que entonces, claro, no tenía agua corriente en casa, iba con sus cubos, con sus jarras o con sus jarrones y llevaba lo que llevaban para llevarse el agua para casa. ¿Llaba de eso? ¿Llaban también allí? ¿O ellos iban más al río? No, había lavaderos por ahí en ciertas zonas. Yo me acuerdo, todavía me acuerdo, fíjate, siendo yo un crío, en el año 1960 y tantos, que en el Zapatón había un lavadero, un lavadero con tejabana, donde iban las señoras mayores a lavar la ropa.